Buenas noches, estamos cerrando acá la semana de transmisiones, día jueves aquí de fútbol de goles también. Acá estamos con la figura, MLS7 del partido, Cristian Cárdenas, tremendo jugadorazo ahí, como la coloca, balones profundidad, le dejaban listo ahí servidito para que la tocara nomás suavecito y marcara los hack tricks que hizo hoy día. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el partido? Muy buenas noches, me sentí cómodo, me sentía bien, venía bien preparado, he estado trabajando igual la semana, un poquito haciendo dieta. ¿Te tienen obligado? Sí, sí, tenía que bajar unos par de kilitos, pero estamos dándole, tratás de llegar a lo más alto con el HB. Por supuesto, hoy día Hernán Espinosa demostró la calidad en el terreno de juego, avanzan octavos de final, pueden ser como segundo o primero, dependiendo del partido que viene. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes la semana y cómo viste a tu equipo hoy día los 80 minutos que ustedes juegan? Al principio salimos con todo, salimos, agarramos la pelota, impusimos nosotros el ritmo, nos salió el gol rápido, pero varias veces eso nos juegan contra varios equipos que al salirte el gol muy rápido, te confías y tendes a echarte más atrás y regalar un poco el campo. Ellos agarraron la pelota en la mitad de cancha y nos costó un poco despertar, nos confiamos. Y nada, ahora a preparar lo que viene la otra semana, recuperar a algunos jugadores que quedaron medio aliados, pero más que eso, descansar. ¿Te gusta el ambiente que trae el nocturno acá a Peñalolén? Harta gente que venía de su cuadro del HE, obviamente, como le dices tú, Hernán Espinosa. Harta gente que lo viene a apoyar a ustedes. Tenían la tremenda barra. Sí, sí, eso vale mucho, vale mucho, te sientes apoyado en todo momento, te caen, te apoyan, te bancan, te defienden, es muy importante lo que es la barra, entonces todo esto es para ellos, para que ellos disfruten y no sea en vano el pique. Por supuesto, y ojo que es día de semana, día de semana, día jueves, obviamente para viernes, pero la gente igual está a participar. Y bueno, pensando en lo que había pasado, obviamente, anterior en tu vida, que a qué jugador te llamaba la atención y a quién veías como referente tú, obviamente, y quiénes los que más te apoyan en tu familia en todo este trayecto del fútbol, yo creo que has pasado por alguna escuela deportiva o cadete. Claro, claro, yo hice cadete toda mi vida en Colo-Colo, después hice un par de años en Coresal, Magallanes, tuve buenas inferiores, tuve buenas inferiores, luego hice parte de profesionalismo en el deporte de Copiapó, tuve un roce por San Felipe y nada, aprendí de grandes jugadores, aprendí de grandes jugadores, lo que fue en San Felipe, en Copiapó. ¿Y ahora actualmente a qué te dedicas? No, ahora estoy trabajando en lo que es una constructora, en el área del trazado, que es como algo similar a la topografía. Claro. Y por ahora eso, estoy viendo otro horizonte igual, pero con calma, todo tranquilo. Por supuesto, ya se ven anotados de final, obviamente, ¿cómo van a trabajar el próximo partido? Nada, como te repito, vamos primero a descansar, hablarlo bien, ver si nos podemos juntar un par de días para ver si podemos hacer algo, pero vamos a descansar y eso. ¿Cuántos días están entrenando ustedes a la semana? Yo, por lo menos, yo estoy entrenando por individual, por mi lado, porque a mí me queda lejos. ¿El equipo entrena igual? Creo que el equipo está entrenando, un par de veces al día, un par de veces a la semana. Por supuesto, te invito acá a la camarita a que des tu saludo para la gente, la gente que viene a apoyar también algún mensaje que quieras entregar para el club, acá lo puedes hacer. Nada, decirle a la gente de Hernán Espinoza que sigan apoyando, que tenemos muy buenos jugadores, que nos vamos a bajar los brazos y que vamos a ir por todo, siempre. Tremendo, se despide con nosotros la figura M17 del partido. Cristian Cárdenas se mandó un hat-trick ahí, tres golesitos que la embocó adentro ahí como los dioses. Acá se despide con nosotros la gran figura M17. ¡Suscríbete!